Bienvenidos a La Reta Hoy La Reta será contra 3 estrellas de la triple A Pagano con una especialidad de lucha extrema Hoy Comitad del maquillaje llega lidereando a su equipo Para tratar de salir vencedores Señoras y señores bienvenidos a La Reta La Reta de esta semana Se va a poner bastante buena Porque está Shusho Y Shusho dice que la lucha libre no es de verdad No, no, no No aprendieron con el último guerrero No, yo no dije nada Ya lo vieron aquí están Tres atletas que se han dado cita En esta Reta Y queremos presentarlos a todos ustedes El capitán, el buen Pagano De Juaritos para el Mundo ¿Qué pasó Pagano? ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí traje a mis muchachones Bueno, mis muchachos y mis muchachos Muchachos ¿Nos puedes presentar a tu Reta Esta semana? Bueno, pues hoy el gran equipo ¿Qué le llamamos al equipo? Las soñadoras Las shotas Las bichotas Bueno, tenemos a equipo triple A Que nos gusta, me encanta Vale Por eso son tres Rudo, rudísimo Tejano Junior Demostrará que también sabe patear un balón Tejano Junior, papá Listo Pesos completos, muchachos Sí, señor Muy bien Nada de mamaditos de crucero Ni nada de eso No, no, no Pata flaca y espalda ancha Como debe de ser Igual no andan reclutando No andan reclutando por ahí Exótico, sensual Mamba Jamás ha jugado fútbol Pero eso no será un impedimento Entonces Tenemos por este lado ¿Qué eres, güey? Delantero, portero ¿Qué quieres? Trasero Conmigo, conmigo es más fácil Porque o requetazo o beso Ah, güey Mira yo chingado Puta, qué ofertón Te van a pegar y te van a besar, güey No, pues sí No, pues sí El madrazo está bueno Y por la defensa Por el otro lado La tercia que ustedes conocen Shushodom No tendrá mucho tino Pero sí mucha actitud Señoras y señores No, ni lo conozco Venga, señores Otra reta más Aquí con los luchadores Esta vez se ven que son cuates Que son buena onda Que no tratan mal A sus compañeros A los de aquí Entonces por eso Los admiro muchísimo Pues estás diciendo Que el hijo de Máscara Sagrada Te caga No, no, no Manu Negrete Tratará de tocar la nota perfecta Para sumar puntos a su equipo Manu Negrete Listo, listos Para la retita Y para los tiritos Todos ellos junto con Alex Montiel Integran la tercia Vámonos a las estadísticas Once partidos ganados Diez perdidos Han regresado a la senda del triunfo ¿Cuánto les durará el gusto? Ya lo veremos Ok, señores Está muy fácil Comenzaremos Con el tiro Al ángulo de la muerte El tiro al ángulo de la muerte Hasta ahora Manu Negrete Es el que más puntos Ha sumado en este ejercicio El castigo por lo general Es la fletada Ya sabes Como se utiliza en el barrio Se ponen los tres Y es un tiro Un cañonazo Ajá, y si le entro Si le entro Si, si Y darle con todo Aunque la vez pasada Hicimos unos En vaya perdí Voy para allá Que comience Pues la pareja bonita Que se está haciendo Desde ahorita Que hay conexión Tiene manos grandotas Tiene manos grandotas No da mala mano Ay, güey No, si me emociono ¿Has jugado, mamá? Nunca he jugado fútbol Jamás has jugado Nunca he jugado fútbol Bueno O sea, he jugado con muchas pelotas Es dama, es dama, güey Sientaselo un poquito más Es que yo soy rucaño No tengo una fragilidad El pelo es pegarle abajo Para que levante Si me desmayo Respiración de boca a boca Por favor Ahí tenemos a nuestro Suficio Más adelante Más adelante Más adelante A donde tú quieras Ah, mira Qué maravilloso Me gusta Es cantante Y canta románticas ¿Eh? ¿Por qué la comodas así, güey? Ay, perdón Hasta la sangina Lo importante es divertirnos, ¿no? Venga Y recibir cañonazos El chiste es perder, güey Venga, mamá Eso Bien Dale, mamá Estuviste entrenando con Marco Fabián Tengo entendido Pero no me enseñó ¿Te digo lo que me enseñó? O no, mejor no No sé No sé qué agarró en Alemanes No sé, pero no, pero no No es cierto No es cierto Eso es cierto Pero si quieres No lo es Mira, mira Desearme suerte, hermanas Venga, venga Es que ¿por qué le doy abajo? Venga, su y yo Ponla nervioso Ponla nervioso Ay, ya, mira Échamela, hermano Ese es tu pie de apoyo Entonces tu pie de apoyo Debe terminar ahí Y el movimiento Está aquí abajo No, no, no Ahí donde está la izquierda Y el movimiento del derecho Ahí Con la punta Exacto Con lo que quieras Pero abajo Si le das abajo Es cuando la levantas Gracias, Aje Impresionante ¿Me conoces algo? Me hablas al tanteo Estás más preocupada Por el peinado Suéltate de las leñas, güey Ahora, hasta tantito Para acá Ya, para mí Ay, mi topita Soy una chamaca Ay, mi peneca Oiga, oiga Sí, vas a ver La chaviza Mira, la chaviza ¿Eh? ¡No mames! ¿Va a ser? Soy muy buen profesor, cabrón ¿Qué buen profesor eres? No, no, no Es demasiado buen profesor Siempre que enseña Cómo mover un balón La terminan metiendo Entonces Saca las varitas mágicas Harry Potter Estamos igual, amiguitos Ay, hola Bien, me pegó bien La mirada es hacia allá ¿Sí? ¿Sí? Sí Ya me puso nervioso ¿Por qué? Perdón ¿Por qué? ¡Ay, güey! ¡Qué ojasos! Es que... ¿Qué balón está como más? ¡Qué ojasos! Chucho, ya estás en una edad de empezar a experimentar Sí, sí Conozco a Cristian Castro y dijo algo muy cierto ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Treinta Tú chiquito ¿Cuál chiquito? Ahí estamos, ahí estamos ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Puedo decir muchas cosas? Sí Yo no creo Oye, los dejamos solos Cortamos Esta historia continuará Va por ti, Harry ¡Ay, cabrón! Bien, bien, bien ¿Tú ya le has hecho algo a tus amigos? ¿Enseñado algo? ¿De la lucha? De todo Es que de aquí se aprenden muchas cosas Púntate más con nosotros Eso sí, eso sí Bien, bien tirado Bien tirado No sé qué me da miedo Que me vayan a pegar ellos O que me vayas a pegar tú ¿Tú crees que yo soy capaz de pegarte más? No, si pegarme algo, sí Pégale, tengo unos bichos Unos besotes, güey No, pero andré, pero... ¿Qué? Ya andas de loco ¿Qué vas a hacer? Tú puedes Eso Venga, Texas Por ley ¡Nombre! Si pierdes, va tu nombre Paga ¡Ah! Ok, manchito ¡Mancho, manchito! ¡Qué pasó, güey! ¡Sí, se está acercando al callejón de los menús, chicas! ¡No, no, no! ¡Ea! ¡Uno, dos, tres! ¡Y ahí va, ahí! ¡No, va, güey! ¡Va a chingar la cámara! Va Ok Alex ¡Bien! ¡Aaah! Mira, la más cerca ha sido acá mi amiga Tu ligue Ha sido tu ligue Sin presumir Nosotros ya ganaste Yo ya gané Eso, güey ¡Bien, güey! Igual que antes No era ahí, güey ¡Oh! ¡Qué buena, güey! Estuvo cerca Estuvo cerca Fue bueno ¿Las de Juárez también? Mi familia es de Chihuahua, viví en Juárez ¿Y qué dicen, pagano? Si vives en Juárez Eres de Juárez Si tomas agua de Juárez Te quedas en Juárez Quedas así de gacho El efecto lo traía, eh Siguiente reto ¿Ya me puedo ir a poner? Tiro al travesaño de la muerte Crossbar Challenge Manu de nueva cuenta Lideré a la estadística Este, querido Mamba Vas contra Manu Son es carnal ¡Mamá, pues! ¡Mamá, pues! Contigo, se convirtió Se evolucionó, güey Es que ya no fue ligue, güey Ahí está, ahí está el interés Exacto, ahí está el interés ¿Viste? Ahí le vale madres, Manuel ¿Para qué me quedas en un disco? ¿Qué le vas a hacer, Mamba? ¡Ay, me dolió! ¡Basta de peco de micrófono! Yo le voy ¡Ah, usted me pusiste con el más difícil! ¡Venga! ¡Uno, dos! ¡Tú le vas a pegar a las niñas! Ahí, porque si no se te va a ir mucho No sé lo que quiero ¿Para dónde se te va? ¡Hacia la derecha o hacia la izquierda! A ver, ¿de quién? ¡Ya déjate! ¡Ya no hay aros, sin uno! Como que sentimos una fuerza de un hoyo negro Una aspiradora ¡Venga! ¡Hala! ¡Bien! ¡Huevo, carnal! ¡Venga! ¡Y ahí está, cabrón! ¡Oh! ¡Venga, me pusiste con el más difícil! ¡A ver, a ver, cachetando! ¡Cachetando! ¡Ah, no! ¡No, mal! ¡No, mal! ¡Así no! ¡Era, Xucho! ¡Esta, pónganlo con mal aliento para que se vea así como que! ¡Tararararán! ¡Mira, Xuchito trae la boca bien abierta! ¡Era! ¡Pero pégale el balón! ¡Ahí va sobre Alex, güey! ¡Ahí va sobre Alex, güey! ¡Ahí va sobre Alex, güey! ¡Yo por qué me viene hasta acá, Eva! ¡Bien, bien, bien! ¡Manu, no te distraigas con el show! ¡Bien, mira, ¿no? ¡Ahí está! ¡Primero! ¡Ahí está! ¡Bien, mi mano! ¡Eso! ¡Espiro! ¡Ya era mucho! ¡O sea, ya era mucho! ¡Ya! ¡Ya, tú dale! ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Vas a ser, hermano! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, por lo menos! ¡Sí, Ibai! ¡Venga, tira ahí! ¡Gol! ¡Ay, se quita! ¡Páá, tira ahí! ¡Bun! ¡Eso! ¡Aaah! ¡No! ¡Ahí va sano! ¡Hasta no! ¡Deja trabajar a papá! ¡Iba, va, va! ¡Ahí está! ¡Ahí, güey! ¡A la casa son más puntos! Echale brother para que no se traje de mayo, brother Amigo, echale compa Echale pagano chingado con esos pinches patas de lonche que tienes wey Una torta de colito de pavo ese De burrito de asadero a mi amigo Vamos Chucho, yo soy tu porrita, Chucho, Chucho No mames Siguiente reto, la rayuela del infierno La rayuela del purgatorio El jugador que quede más cerca de la red sin tocarla Le da el punto a su equipo, jugarán a tres rondas Comienza Tejano, recordemos que no puede pasarse Ni pasarse Buen tiro, buen tiro, me gusta, trae buena intención Si se calla la colinita No mames Wey que pedo No mames No mames Chuchito Sin miedo cabrón Chuchito Chuchis Toma en cuenta que tu pecho esta limpio ahorita Echale chuchis Sin miedo cabrón Sin miedo chuchis Estaba más grandote Tinebla Ay la mamá La mamá La mamá La mamá está más grandote Pero de otra parte Le va a pegar Le va a pegar Y ya se la doy Mamba 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 Madres Pinche mano Wey Spectrus Patronus Pinche mano Le pegaste a mi hijo No vayas a hacer la mal obra wey Ya despacito Es más, pégale desviado wey Ya ganamos como quiera No wey, falto yo Ah, si es cierto A ver, a ver Despacito Ay pendejo Le va a pegar No, no le pegó a nadie No, está bien No, está bien Si le pego en medio Los puedo descalificar Si A ver, a ver Está muy cabrón wey Está muy cabrón Alex No le vas a mover Es el rosa El rosita El rosadito No ve No, no, no Y su madre No, ese le fue A6 Vamos Alex Chucho Venga Chucho Ese tiro fue bueno Fue bueno Fue bueno Y Y Y Chucho Bien, bien, bien Sí, acercándose bien Bien Chucho Muy bueno Bueno wey Tejano, a ver Qué tal chingón Va, va, va Si fue suerte de principiante ¿Quién se la dejé? Dicen Bueno wey Bueno no, se va No, se fundó mucho Se frenó muchísimo Un poquito Más mano Y esta ronda Se me hace Que nos vamos a parar A menos que Mamba Salga con su brazo ¡Ale! Vamos mamado Pinche pagano No hombre No hay miedo Cagarlo ¿Ya ganamos? No, falta Mamba Falta Mamba Mamba Si Mamba Le gana al blanco Se lleva el punto Sí Está mal Ya estuvo mal Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Ay, ay, ay Acámonos Ay, ay, ay Se cae la caja la bajadita ¡Punto para Combo La Lata! Echale Chucho Chuchis Chucho ya le agarró Sí, es bajito Pero se ve en al mano, mira No, no, no Ahí se quedó, güey Ahí se quedó Muy buena, Chuchito Le pegaste calo y te paso Me prendí No sé qué me pasó Disculpe, güey, señor Y, chetejado Traía buena intención No, no importa Aunque no quede la mera por dentro Pero que la cercanía es lo que importa Se traen un nivel De maestro al bañil De maestro al bañil Fue bueno, fue bueno Sí, fue bueno Fue bueno como Tumba, zamba, mambo Pedazo Cabellazo Huele mi shampoo Agárramelo Dale, mamba Sin presiones Sin presiones Sin presiones Pero con extensiones Ay, ya, perdón Me desconcentras Venga Uy No, pero no ha llegado No, mamba, mamba No, mames No, mames Bien, bien No, mames No, mames Y me hiciste más patadas No, mames Ahí va Tira Bien 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 Bien, bien Bien, bien Dos, dos Dos, dos Dos, dos, dos Esto aquí empieza la tecnología muy cabrona, güey Aro giratorio Del purgatorio Aler dos puntos Ángulo giratorio de la muerte Alex Montiel es el soberano en este ejercicio Acumulando en su cuenta personal el mayor número de puntos El biche De la frantera Bien Bien, bien Está girando Y sí ¡Eso era el reto anterior! Porque también era arriba Eso era antes Dejate ganar, Alex Pero tu corazón dice ¡Bien! ¿No? No te vas a tropezar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga, mamá! Ya ves, sí es cierto Veo ¡Bien! ¡Si entro! ¡Si entro! ¡Si entro! ¡Si entro! ¡Échale ¡Échale! ¡Luega limpio! ¡Está demasiado que la chingada y que no! ¡Y que! ¡Ja, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Póngale puras a la mano ¿Quieres que te pegue cuando vayas pegando? ¡Sí, que quiere que le pegue! ¡No, no, no, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Ya me voy a hablar! ¡Venga, Manu! ¡Mátalos! ¡Ay, bueno, Manu! ¡Échale! ¡Echale! 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 ¡Papá! ¡Ooooh! ¡Bien, we! ¡Ooooh! ¡Qué era para acá! ¡Vamos a pegar nuestro de salida, ahora! ¡Guadaña! Por la colita de pavo y por el pinche... ¡Uno de los cinco! ¡Ave! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a sacar un Tik Tok, we! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No, sea, mamá, no la voy a lograr, we! ¡Aaah, tú dale, we! ¡Ah, chuputa madre! ¡Aaah, tú porco! ¡Así de conotir! ¡Así de conotir! ¡Ey! ¡Bien, we! ¡Bien, con mucha idea! ¡Así que dale más fuerte, we! ¿Tienes problema... ¿Tienes problema que Shusho se ha casado y que... ¿Por qué? ¡Sí! ¿Sí? ¿O todo? ¡No, no tuvo con nosotros! ¡Déjate, vamos a hablar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos huevos, pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Las pompitas arriba! ¡Aaah! ¡Y vámonos! ¡Aaah! ¡Bien, we! ¡tırape, he! M зависima de esto! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga, venga, Shusho! ¡Mátalo! ¡Mátate! ¡Matate, solo! ¡Ay, cojía! ¡HHH! ¡Con conoceron! ¡An Ноons! posibilidades se llama de lucha en el estuche el peluche en el estuche challenge este ejercicio define el marcador venga mamá yo a veces lo veo muy chingón y a veces como que no vale que es que a veces chucho caes mal y a veces que es peor bueno De verdad, de verdad, güey. ¿Qué más? Yolanda Salíbal. ¡Miren! ¡Al árbol, güey! ¡Lo tumbé! Chuchu también le ha dado al árbol, ¿eh? O sea, ahorita pasó a dos del muñequito chiquito y ahorita vas a ver qué va a meter por ahí el gol de campo. A ver, Chuchu. ¿Quién sí lo va a hacer? No, no mames. ¡Ay, cabrón! Échale, hermana. ¿Con huevos? ¡Ay, cabrón, señor Lucio! ¡Échale, Chuchet! ¿Cómo te decía, mamá? Con razón se decía conocí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven a ver! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Tú también! ¡Cabrón! ¡Dómez! ¡Ay, güey! ¡Por Luka! ¡Venga, Tejano! ¡Junior! ¡Ay! 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 Si votaba antes... Ya perdimos nada más. ¡Pelea, pelea! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Vamos mejorando, vas mejorando, güey! ¡Y ganamos la raza! ¡Cinco, tres! La raza Buena Vibra! ¡Ay! ¡Y gusto estar siempre contigo, Alex! ¡Y chingón que nos hayas invitado! ¡Ya sea! Sí, muy felices de... ¡Gracias, Chucho, por mi teléfono de programa! ¡Gracias a ti por venir! ¡Por venirte! Manu, algo que quieras decir, jugaste otra vez con parte de los ídolos de tu infancia. La verdad que sí, qué chido. Y a mantener la lucha libre en alto, como siempre. Un orgullo de México. ¡Gracias! Chucho, por favor, dime cuáles son los nombres que nos han presentado. Chucho, Tejano Jr. y mi amor platónico. ¡Beso, mamba! ¡Beso, beso! ¡Estás monetizado! ¡Ese amigo! ¡Sí monetizas! ¡Sí monetizas! ¡Bueno! ¡Sucho! Oye, por acá da un video a los dos días. ¡Ay, a mí me costó menos! Se movieron El abuelo Para que no haya discriminación Con los ojos cerrados No se pierda la próxima semana una nueva reta Porque llegará Oscar Burgos y su pandilla Para tratar de vencer a los locales Los guardados Moda ¡Nosotros!